Vejez, estigmas, edadismo, cuidados, enfermedad neurodegenerativa, dependencia, autocuidado, sobrecarga, cuidados en comunidad. Te invitamos a ser parte del Diplomado Acompañamiento en Comunidad de Personas con Demencia. A través de dos cursos 100% digitales, aprenderás sobre los derechos de las personas con demencia, los derechos de sus cuidadores y cómo se puede diagnosticar. Todo esto en base a la experiencia de los cuidados y la transformación que esta enfermedad trae. Este programa formativo de la Universidad Abierta de Recoleta se construye en colaboración con la Fundación ProCultura y el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta. Gratuito, 100% en línea y destinado a profesionales de la salud, familias y personas interesadas provenientes de todas partes del mundo. Más información e inscripciones en www.uar.cl